En el primer semestre del año 2012, debemos lamentar la muerte de Caridad Ángeles Rodríguez a manos de su expareja, ocurrida el pasado 26 de marzo en Tolosa. Tras el análisis del caso y siempre desde la autocrítica constructiva, creemos que debemos seguir incidiendo en que, para prevenir la vuelta de la víctima con el agresor, las instituciones debemos trabajar por generar confianza en las mujeres, apoyándolas y velando porque existan a su disposición una red de recursos debidamente coordinados que las atiendan, las ayuden y las protejan en la reconstrucción de sus vidas. Durante los seis primeros meses del año 2012 y haciendo una comparativa con los datos del pasado año, se observa un ligero ascenso en las victimizaciones de mujeres por violencia de género correspondiente al 4,5%. Este incremento se debe fundamentalmente al ascenso en las victimizaciones de mujeres por violencia ejercida por la pareja o expareja y violencia intrafamiliar de género, a diferencia de lo que ocurre con los delitos contra la libertad sexual, donde se observa un ligero descenso que ronda el 2%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.